Se encuentra con nosotros Ernesto Núñez, él es gerente de canal de la División Internacional. Atiende toda la parte comercial. Buenos días, Ernesto. Buen día, David. Muchas gracias. Buen día a todos. Bien, gracias por su asistencia a todos. Mi nombre es Ernesto Núñez y soy gerente de canales para Latinoamérica. En la pantalla pueden ver mis datos, mi número de celular, que es el WhatsApp. Estoy en Colombia, con el COVID-19 57. Perdón, un segundito. Tenemos un eco. ¿Aló? Pueden ver mi teléfono, el celular y el correo, que es ernesto.arroba.ruginetworks.com. Quedo a su disposición. Van de cualquier consulta, duda que tengan. También pueden escribirme por WhatsApp o al correo. Permítanme un segundito, que creo que no tengo habilitado el video. Bueno, ahora sí. Creo que ahora sí me pueden ver. Entonces, vamos a ver. Les voy a pedir un favor a los asistentes. Entonces, sí pueden descargar la aplicación de Ruji Cloud. Es Ruji Cloud, la nubecita tal como ven en el celular del medio. Esa es la aplicación. La hay para Google Play, Apple Store y Apple Gallery en Huawei. Entonces, por favor, si pueden descargar. Esto es muy importante porque una de las claves de la marca es que trabajamos todo desde la aplicación. Entonces, en el móvil, damos ese valor agregado y tenemos mucha fortaleza con lo que es el trabajo desde la aplicación. Por favor, descarguenla. Vayan descargando la aplicación y luego vamos a hacer un registro con el código QR que lo voy a mostrar en unos instantes. Pues, por favor, es importante descargar la aplicación y luego copiamos el código QR. Bueno, vamos a ir avanzando. Los que estuvieron presentes, los que no, los nuevos, un poco haciendo una memoria de quiénes somos, quién es Ruji, por qué Ruji como una opción. Entonces, vemos, pues, de que Gartner, que es una importante empresa de investigación de mercados reconocida mundialmente de todo lo que es el tema también de tecnología y en el cual ya nos ubica en el cuadrante mágico de soluciones de infraestructura LAN para redes cableadas e inalámbricas. Por encima, digamos, de otras marcas reconocidas en el mercado que probablemente ustedes conozcan, ¿no? Como Cambium Network, Ubiquiti, Teppelin, Delign, Malaya Telesis, ¿no? Y vamos, digamos, estamos en el nicho de jugadores en el cual, digamos, ya vamos siguiendo, digamos, la dirección para convertir más pronto también uno de los líderes y donde encontramos a otras marcas, ¿no? Que ustedes también conocen como Rukus, HTC, probablemente la conozcan, Fortinet, Huawei, String, Cisco, Juniper y HTC. Entonces, esto es importante, el posicionamiento que tiene la marca a nivel mundial. Lo otro es también otra empresa importante de reconocimiento mundial. IDC nos ubica como el proveedor número 3 de redes en China, número 1 en todo lo que es envío de productos Wi-Fi 6, número 2 en todo lo que es el wireless LAN empresarial y número 3 en el mercado chino de switches. ¿Ok? Bueno, ¿quiénes somos? Recordando, somos una empresa de más de 6.000 empleados, creada en el año 2000. Tenemos ya más de 20 años operando en el mercado internacional con más de 50 sucursales, 100 centros de investigación y desarrollo y dos centros de operaciones en Beijing y en Fushou. Tenemos más de 20.000 socios de negocios, negocios en más de 50 países y regiones. Y algo muy importante es de que gran parte de nuestros ingresos por venta son invertidos en la parte de investigación y desarrollo. De esto, el 30% digamos es investigación de vanguardia, investigación de vanguardia, y el 50% de nuestros empleados trabajan en centros de investigación y desarrollo. ¿Cuál es uno de los valores? Muy importante, somos una de las empresas con mayor grado de innovación dentro de China, lo que es el tema de redes con más de 2.000 patentes registradas. Bien, ¿cuándo llegamos a Latinoamérica? Pues hicimos el intento de llegar en diciembre del 2019, nos agarró la pandemia. El 2020 pudimos ver algún tipo de soluciones y proyectos, hasta que el año pasado, el 2021, retomamos el tema ya con la apertura de nuestros socios en Latinoamérica, donde está Epcon, y obviamente pues la idea es llegar ya con inventario en toda la región y poder plasmar, digamos, que los integradores puedan configurar y hacer sus proyectos con soluciones de ruido. Estamos teniendo un crecimiento bastante elevado para este 2022 y nuestras expectativas son bastante altas y ya formando distintos equipos de trabajo en varios países de la región. Ya tenemos, digamos, una operación, digamos, aquí en Colombia, luego abrimos la de México, tenemos otra que estamos abriendo ya en Brasil, en Argentina, en Perú, también está llegando parte de nuestro equipo también desde China y con gente local. Algunos, digamos, de nuestros principales clientes que confían en la marca, ¿no? La Alibaba, por decir, todos los servidores son de marca Ruiji. El sistema de transporte, digamos, en China también, todo es cubierto con Access Point, Wi-Fi de Ruiji. El TikTok, también tenemos todo lo que es la parte de switch de infraestructura, de data center con Ruiji. DHL Express, que ustedes muchos la conocen. El WeChat, que tiene más de mil millones de usuarios, que es el equivalente de WhatsApp en Asia. Más de mil millones de usuarios también soportados por infraestructura de Ruiji. Ciudades inteligentes, como es el caso de Manila, también con más de 6.000 Access Point. Tenemos como socios operadores como China Mobile, ¿no? Y casos de éxitos también en el sector educativo con la Universidad de Malaya. En Latinoamérica, alguno de los casos de éxitos, la Catedral de Sal, en Colombia, muy cerca a Bogotá, es una mina donde tenemos equipos instalados donde hay alta humedad, salinidad, ¿no? Por ende, los equipos obviamente tienen que ser de alta calidad por la corrosión y soportar estas condiciones. Ya tenemos un baño y medio operando aquí equipamiento de Ruiji. Un hotel emblemático con 180 habitaciones. El Casa Dan Carlton de Bogotá, también todo con soluciones Wi-Fi 6 de Ruiji. La cadena Domino's Pizza, que muchos de ustedes conocen, también tiene como soluciones a Ruiji. Una universidad en Bogotá, como caso de éxito también, en la cual implementada con zonas de Wi-Fi 6 en su campus. Bien, recordando entonces el portafolio y la bondad de la marca, ¿no? Como Ruiji, Roja Enterprise, que es donde nacimos, tenemos soluciones para el high-end y para la mediana empresa. Aquí básicamente nos encontramos con algunas marcas como Cisco, Gillette Packard, Huawei, Rukus, ¿no? Y donde, no lo decimos nosotros, certificadores como TOLI, que es un ente certificador que valida, digamos, y hace pruebas, esfuerzo a los equipos e indican que muchos de nuestros equipos tienen mayor rendimiento, características empresariales enriquecidas, la característica de la luna empresarial. Y obviamente tenemos un precio muy competitivo, ¿no? En este nicho de mercado. Y luego tenemos de la mediana hacia abajo, hacia la pequeña y micro y hogar, soluciones con nuestra división REY, en la marca azul, donde encontramos, digamos, marcas como Vigo y Titepe Linde, Linde, en este nicho. Aquí ofrecemos soluciones con muy buen rendimiento, funciones prácticas suficientes y con un protocolo propietario de autoorganización de redes que hace muy fácil, digamos, la configuración de redes, con un precio atractivo y con mayor rendimiento. Algo muy importante, entonces, que podemos ver en esta pirámide es de que en una sola marca ustedes pueden tener un portafolio de soluciones para distintos tipos de clientes, ¿no? Ya sea con Rigi Enterprise o con Reye. Todo complementado, digamos, en una plataforma que es el Rigi Cloud. Bien, mencionábamos que el Cloud, digamos, es nuestra clave, digamos, y lo que seduce mucho, digamos, a manejar todo lo que son nuestras redes de Wi-Fi. Es lo innovador que tenemos y ofrecemos a nuestros clientes. Bueno, ¿y qué ventajas tenemos? Que es una nube gratuita, ilimitada y de por vida. Yo puedo gestionar, controlar, digamos, mis equipos, mis proyectos desde la nube y es gratis, no necesito pagar una licencia, no tengo una capacidad limitada. Entonces, esto es muy importante. Y esto también, digamos, obviamente está certificado por TOLI. Es una nube que está operando desde el año 2014, en la cual tenemos más de 12 millones de dispositivos y un millón 100 mil usuarios. Y con cobertura en más de 70 países. Bueno, el portafolio Enterprise en la línea roja para el high-end está constituido por switches administrables, el tema, digamos, de access point, toda la parte wireless, con access point para techo, de pared o para exteriores. Y también con security gateways, donde tenemos para administrar o gestionar diversas densidades de usuarios, desde 300 usuarios, 1,000, 2,000, hasta 20,000 usuarios y manejando un throughput de 60 millas. Es lo interesante que acá esto lo podemos gestionar y controlar, obviamente, por web management, desde el computador o el PC, o podemos hacerlo también por consola, ¿no? Todos estos equipamientos tienen configuración por consola, por comandos, pero, obviamente, buscamos la practicidad y la facilidad y disponibilidad en todo momento, que lo puedan también hacer de una manera práctica desde la nube, ¿no? Entonces, también desde el celular podemos hacer un control, monitoreo y gestión de todas estas soluciones desde el celular, obviamente. Y, obviamente, pues, hay algunos que no desean, a veces, por seguridad en la nube, ¿no? En el sector finanzas y tenemos también una controladora para gestionar y administrar los access points, ¿no? Hasta 3,200 access points con licencias. Bueno, una de las ventajas es de que se paga la licencia una sola vez y queda ya de manera permanente. No hay que estar haciendo renovaciones. Eso es nuestro portafolio enterprise, enterprise, donde resaltamos que son productos Wi-Fi 6 Alliance certificados y, obviamente, como les digo, con altas características, alta densidad de usuarios, todo en Wi-Fi 6, ¿no? Y es muy importante, digamos, que tengan en cuenta estas condiciones. Después, obviamente, el soporte multiplataforma a través de nuestro sitio web, la aplicación en siete idiomas, soporte técnico en línea. ¿Y cómo lo hacemos? A través de capacitaciones, workshops y entrenamientos para los socios, ¿no? De RUIGI. Entonces, estos workshops actualmente estamos ya desplegando un calendario los viernes, que se los va a compartir seguro Epcom. Y los viernes tenemos unas capacitaciones en horario de Bogotá, Quito, Lima, de 9 a 10 de la mañana. Y donde prácticamente mostramos las configuraciones de los equipos directamente, ¿no? Están programados, por decir, para mañana viernes. Hay uno que es profundizar en el tema del cloud desde un portátil, un PC, comandos, alarmas. Bastante interesante. Un tema práctico. Y la otra semana ya entramos a ver el tema de configuraciones, digamos, de gateway, portal cautivos. Y luego con Wi-Fi nuevamente tenemos uno de configuraciones de Wi-Fi rey, ¿no? Que es muy interesante. Desde los equipos entramos a mostrarles todas las bondades y configuraciones que se pueden realizar. Y luego el último que tenemos para julio es de switching, ¿no? Toda la parte de nuestros switches. Entonces, por favor, estén pendientes de estos workshops y entrenamientos. También tenemos el tema de protección de proyectos para nuestros clientes. Los protegemos dos meses. ¿Cómo se hace? En coordinación con EPCOM. Nos muestran su oportunidad. Lo llevan a la página web. Crean su usuario o contraseña. Se registran, ¿no? Y de esta manera ya tenemos, digamos, trazabilidad sobre su proyecto para protegerlo. Luego, bueno, el portafolio de Reye, ¿no? Básicamente un portafolio bastante completo, digamos, de solución para el SMB. Aquí vamos a resaltar lo mismo que tenemos equipos de switches, de wireless y de routers. Todo gestionable y administrable desde la nube, ¿no? La misma nube, digamos, el Rigi Cloud que estamos descargando, donde nos permite un protocolo propietario, la autoorganización que le hacemos desde, digamos, el router. Nos permite hacer una red de una manera muy fácil. Nos muestra una topología real, reporte, configuraciones basadas en escenarios. ¿Qué quiere decir esto? Que vienen ya preconfiguradas unos escenarios de hoteles de una manera muy sencilla y muy fácil para poder, digamos, montar, implementar una red. Nos permite, en caso de ciertas anomalías en la red, gestionar alarmas. Puedo hacer diagnósticos de una manera remota y hacer un mantenimiento remoto. Entonces, aquí tenemos switches que son gestionables en la nube con propiedades que vamos a ver ahora desde la aplicación que les voy a mostrar. ¿No? La familia S200, switches de capa 2, capa 2 más, con puertos de 1 giga, 10 giga. ¿No? Esta es la familia que se complementa después con capa 3, con los de Rui y Enterprise. En Ascist Point tenemos soluciones para indoor, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, certificado, ¿no? Wi-Fi 6 Alliance. Tenemos de pared también Wi-Fi 5 y tenemos algunas soluciones en Bridge para punto, 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 multipunto, digamos, puntualmente, digamos, para hacer enlaces. ¿No? No una solución, digamos, de WISP, pero para, digamos, hacer soluciones de extensión o redes extendidas que se requieran. Soluciones, digamos, de outdoor, Access Point IP68, en outdoor, omnidireccionales, bastantes robustos, digamos, y con buena capacidad y densidad de usuarios simultáneos. Luego, la familia de routers, ¿no? De diversas densidades de usuarios, desde 60 usuarios con Wi-Fi integrado, podemos hacer portal cautivo, VLANs, VPNs, ¿no? 60 usuarios, 16 VPNs, podemos gestionar 100 usuarios. Acá alcanzamos a tener hasta 200 usuarios en esta familia. Y, por último, los home routers que son también para empresas que se ubican en casas o para gamers, donde tenemos en Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 y se pueden hacer, trabajan en mesh, ¿no? Hasta cinco dispositivos. Y un Wi-Fi 4 para system integrators que requieran un equipo económico, pero gestionable, ¿no? Desde la nube que pueda tener control el ISP. Entonces, ese es el portafolio de la familia de Ray. Ok, bien. Ahora sí quiero mostrarles alguna pregunta, por favor, hasta ahí. Ahorita no hay ninguna pregunta, Ernesto. Vamos a esperar a ver si más adelante se animan a escribir. Perfecto. Mientras yo acondiciono aquí un temita, les agradezco, por favor, los que ya descargaron la aplicación. Desde la parte superior, aquí que estoy mostrando, a la mano derecha, ven la aplicación, en la parte arribita, en la derecha de la aplicación que les aparece, les aparece un cuadrito con una rayita al medio. Por favor, de ahí, ese es el escáner para escanear el código QR que tenemos en pantalla. Ok. Por favor, si pueden hacer el escaneo del código. David, quisieras adicionar algo, por favor. ¿Qué te parece si vemos lo de las preguntas frecuentes, Ernesto? Que preguntan bastante de que cuál es la principal diferencia entre Rigi y la serie de Rigi. O sea, qué funciones y se pueden hacer con unas de manera autónoma y con la otra pues requiere algún hardware adicional o si nos pudieras platicar esta parte, por favor. Excelente. Muchas gracias por la pregunta. En efecto, como les decía, los equipos son autónomos, los podemos escanear, digamos, el código QR y gestionar y configurar en la familia de Rigi desde la aplicación del Rigi Cloud. Pero, obviamente, cuando ya queremos hacer temas adicionales como el portal cautivo, como el tema de generar vouchers, el tema de las VLANs, nos apoyamos bastante, digamos, en lo que es el router. Entonces, la solución ideal funciona, digamos, de la mano del router para tener todas las bondades. Ahora miran, pero tengo que adquirir probablemente un equipo adicional que es el router. Obviamente, ustedes saben que los access points hay que alimentarlos y aprovisionarlos con POE. Entonces, la idea es comprar, digamos, en vez de estar comprando, si uno compra dos, tres, cuatro access points, comprar un router que tenga que tenga estos puertos, digamos, POE para alimentar el equipo. Y también, de esta manera, obviamente, no solamente que ya tengo los inyectores o los puertos que me dan alimentar los access points, puedo tener disponibilidad de otros puertos para alimentar cámaras que yo tenga en la red. o también puedo tener, digamos, obviamente, hacer las configuraciones del portal cautivo. Todo esto se genera, digamos, en la solución de Reye de SMB, ¿ok? Para hacer, digamos, toda esa gestión complementaria. Entonces, prácticamente, el router se paga, en vez de comprar los inyectores de POE, digamos, desde, digamos, el router, yo voy a hacer todas estas gestiones que vamos a ver ahora en la red. En la demo que les voy a mostrar, ¿no? En línea. En el caso de los equipos, los, la familia Ruiji, Enterprise, Rohan, que solamente dice Ruiji en los equipos, estos equipos, digamos, son autónomos, ¿no? Ellos pueden generar, digamos, su portal cautivo, se escanean por código QR, no necesitan, digamos, el router. Ahora, a nivel de precios, también, son bastantes competitivos, digamos, entre el Reye y el Ruiji, pero con funciones, digamos, obviamente, más avanzadas. Como les decía, la familia de Ruiji nos permite tener, digamos, gestiones avanzadas y donde ya competimos con equipos, digamos, de Aruba, Meraki, Rukus, ¿no? Para los proyectos. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Este, este, si les puedes explicar lo del código QR, hay algunos que se les complicó entrar a tiempo, entonces, si les puedes explicar qué es lo del código QR que estás mostrando. Ah, ok, bueno, el código QR es el código para hacer un registro, digamos, de los asistentes a la aplicación. Digamos, desde la aplicación nosotros generamos este código y en el cual nosotros podemos verificar, digamos, obviamente, la asistencia de ustedes. Trabajamos mucho, como les decía, desde la aplicación para poder, digamos, hacer, hacemos promociones, campañas y es muy importante que ustedes se registren para tenerlos, digamos, en esta base de datos. Es muy sencillo el registro desde, descargando la aplicación, como les habíamos mencionado, descargamos la aplicación y desde la aplicación hacemos el escaneo, ¿no? Desde el RUG Cloud y, obviamente, pues, con este código ya nosotros sabemos quienes hoy participaron, estuvieron presentes en estas sesiones. Ok. Un segundito, por favor. Preguntando si se puede hacer el filtrado de contenidos por página o cómo se aplica ahí, Néstor. El dictado de contenidos en qué aspecto, no entiendo la pregunta. Se refiere al bloqueo de páginas, no sé, redes sociales, por ejemplo, YouTube y esta parte. si todo eso podemos controlarlo desde el, en el caso de Reye, desde el Gable, ¿no? Y en el caso, digamos, de RUG, se puede hacer desde el mismo AP, ¿no? ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Alguna otra consulta? de la pantalla desde la gestión de Zoom para poder mostrarles el señorito. Podemos comentar, David, acerca del inventario que nos está llegando. Tenemos, digamos, bastantes equipos de AP, tenemos un buen lote de Wi-Fi 5, de techo, de Wi-Fi Pace, también, digamos, importante y equipos de outdoor, ¿correcto? Es correcto, así es. Calculamos que va a estar llegando a finales de julio o la primera semana de agosto todo el stock ya para que ustedes puedan armar la solución de Wi-Fi 6 con los modelos disponibles hasta ahorita. Y bueno, para la parte de los entrenamientos, cada viernes va a estar impartiendo entrenamientos Mario, que él trabaja directamente con la marca y él es el ingeniero de preventa. Entonces, vamos a estar invitándolos por correo, todos los que están aquí en el seminario, pues ahí tenemos ya sus datos para enviarles la invitación. De aquí hasta agosto ya tenemos programados todas las pláticas técnicas. Va a ser un tema diferente cada viernes. Entonces, aunque todavía no tenemos los equipos, pues podemos ir viendo, familiarizándonos con la plataforma, ver que si se puede hacer, que no, y sobre todo pues con cada una de las series de los equipos. Hay del router, si vamos a ver lo del portal cautivo, limitar usuarios con los access point, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las funciones básicas que ustedes deben de saber para implementarlo en una red Wi-Fi, ahí lo van a lo van a platicar, lo va a platicar Mario. Entonces, de favor, no se lo pierdan, le vamos a estar enviando ahí el link con la invitación, ya ustedes se inscriben pues en los que en los que crean conveniente. Perfecto, bueno, ya yo creo que están viendo mi pantalla, sí, me confirma por favor este... Estamos viendo, sí, ahora sí, listo. listo, bueno, ahí vamos entonces, bueno, para los que bajaron la aplicación, estoy cargando la aplicación desde mi celular, voy a abrirla, entonces, voy a entrar a cargar el Rigi Cloud, ¿no? Esta es nuestra aplicación, para los que cargaron, acá vemos un banner que nos anuncia un equipo, digamos, bastante robusto, y luego ya entramos, digamos, a lo que es la aplicación como tal, como les decía, en la parte superior, arriba ven el cuadrito con el escáner para poder, digamos, tomar el registro, luego vemos, digamos, funciones prueba de velocidad, asistencia técnica, la asistencia técnica es básicamente, nos va a llevar a Rita, que es nuestro robot, y que nos ayuda a responder las preguntas frecuentes, luego tenemos un demo en el cual nos permite, digamos, hacer, voy a abrirlo, el demo, probar el son, y simular, digamos, un demo, como dice su nombre, de la solución de Rigi Cloud, esto que vamos a hacer ahora de manera virtual, ustedes también lo pueden practicar desde el demo, ¿no? sin la necesidad de tener equipos, luego tenemos, obviamente, aquí hay un agregar proyecto, vamos a ir agregar proyecto, ¿ok? En este caso, quiero mostrarles algo muy importante, un detalle, voy a entrar al zoom nuevamente, yo tengo un maletín actualmente aquí, voy a dejar de compartir, voy a habilitar mi video, y ya, y voy a mostrarles, ok, aquí tenemos mi maletín de experiencia, ¿no? que está compuesto por un router, que tiene un código QR, tenemos un switch, que es gestionable, administrable, pequeño, de cinco puertos, un wireless para techo, y un wireless de pared, ¿no? Estos ambos en Wi-Fi 5, acá podemos apreciar que se lee Rigi Reye, ¿no? en todos los dispositivos, Rigi Reye, ok, entonces, desde aquí, voy a hacer la experiencia para compartir, digamos, con ustedes, ok, voy a regresar a compartir mi pantalla y regresamos a la aplicación, ok, entonces, ahora sí, voy a empezar, digamos, agrego un proyecto y me dice conectarse al Wi-Fi, me voy a conectar al Wi-Fi del maletín, entonces, aquí, esto me va a hacer el aprovisionamiento de lo que yo tengo, la solución montada, ¿no? Entonces, esta es una instalación, en este caso tenemos tres, cuatro dispositivos, un router, un switch y dos access points, pero de la misma manera ustedes podrían tener en un colegio, por decir, unos cinco switches, seis switches, cámaras IPS y tener unos 20, por decir, access points, bueno, entonces, él, en menos de tres minutos, me va a generar la topología, ¿no? Esto me la genera el router, no tengo que estar escaneando código QR ni configurar. Bueno, aquí, vieron que fue rápido y ya me mostró la topología de lo que yo tengo instalado, ¿no? Si tendría más equipos, él, aquí en este gráfico, me la va a mostrar, ¿ok? Entonces, luego, una vez que yo tengo la topología, a ver, David, ¿cuánto tiempo más o menos tardamos en configurar una red una vez instalada para que toda la red quede, digamos, operando, ¿no? Configurar los equipos, el router, ¿qué tiempo nos puede tomar? Pues depende mucho del tamaño de la red, ¿verdad? Ya sabemos que sí, pues se va a tardar, puede ser, por ejemplo, lo que tenemos ahí en pantalla, que es un router, un switch y dos access points, vamos a tardar alrededor de, no sé, a lo mejor dos horas, ¿no? Sí, suponiendo que vamos a configurar todo manual y, pues, no sé, algo básico, ¿no? no tan avanzado. Gracias, sí, efectivamente, ¿no? Algunos, digamos, ya con otras aplicaciones y todo, dicen, podemos tardar hasta 30 minutos, ¿no? Algo muy básico, pero, digamos, acá, indistintamente, de que sean estos equipos, nos tardamos, digamos, menos de 3 minutos, nuevamente. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer, iniciar ahora sí la configuración. Entonces, yo puedo generar proyecto por proyecto, ¿no? Hotel, por decir, eh, hotel, edcon, voy a ponerle a mi proyecto, ¿no? Hotel, edcon, ¿ok? Y le voy a generar una contraseña. Ahorita, en este momento, estoy generando, obviamente, mi proyecto y me pide que sea alfanumérica y un carácter. Y vemos en la parte inferior, tipo, ¿no? Aquí, esto es bastante importante, porque los equipos tienen, inteligencia artificial que nos permite definir escenarios. No es necesario hacer, digamos, el estudio de sitio para interferencias y todo, él automáticamente viene embebido con nueve tipos, digamos, uno de los cuales es customizable de acuerdo a lo que requiera el cliente, ¿no? y vemos una oficina, hotel, un condominio, villa, un warehouse, una fábrica, un restaurante, colegio, o una tienda, retail, o, este, obviamente, también lo que son residencias, ¿no? Y customizar. En este caso, bueno, estamos haciendo un hotel. Yo le pongo que se adecue, digamos, a un escenario de tipo hotel. Ok, se usa un nombre del proyecto con menos de, un segundito, hotel, con, listo, intro, listo. Entonces, guardo mi contraseña, siempre nos olvidamos las contraseñas, y acá me indica qué tipo de enlace tengo, si es único o, en el caso que sea único, puedo hacer de HCP, PPP o E o dirección estática. Si tengo dos enlaces, entonces puedo habilitar enlaces duales, ¿no? WAN 1, WAN 0, WAN 1, y etiquetar un 800.211, un código de bilance. Entonces, vamos a darle siguiente. Ahora, le voy a colocar un nombre a la red, ¿no? Epo, listo. Y luego, le voy a habilitar una contraseña, en este caso, número numérica, del 1 al 8. Acá puedo gestionar también el país donde me encuentro, digamos, esto es para la frecuencia autorizada, ¿no? La frecuencia autorizada, perdón. entonces, luego tenemos, permítanme un segundo, regreso al... Colombia, acá tenemos Colombia, y vamos a guardar. Listo, y él automáticamente ya empieza a hacer toda la gestión de configuración del SSI. Ok, como pueden ver, toda esta gestión la hacemos gracias, digamos, al router que se llama SONG, ¿no? Self-Organizing Networking, me permite identificar todos los equipos que tengo, el switch, si hay cámaras, cámaras, en el caso Vision, Dawa las identifica. Listo, ahí me indicó, digamos, que ya yo tengo la red, si estaríamos, digamos, en un presencial, ustedes podrían conectarse y acceder desde la red que ven en pantalla con esa clave que coloqué al equipo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que, obviamente, conectarme a la red que he creado. EPCON, ahí el código, me conecto, ya estoy conectado, regreso a mi aplicación y automáticamente me va, obviamente, mostrar ya que la red quedó configurada. O sea, yo ahí ya terminé, digamos, mi trabajo, voy a hacer una prueba de velocidad para ver cómo, qué internet me está dando el proveedor. Ok, me arroja, digamos, esos datos que tengo 84 megas de descarga, 102 subidas. Luego, voy, avanzo y me va a llevar a ver cómo quedó mi proyecto del hotel EPCON. Listo. Ahí tengo, digamos, yo ya el proyecto configurado, tal como quedaron todos los dispositivos, la topología. Ahora viene la parte más interesante. Hicimos ya la instalación, digamos, se implementó el proyecto, pero quiero ver, digamos, obviamente, qué más puedo hacer. Bueno, les decía, hay, aquí en los comandos, en la primera fila, en la cuarta columna, ven, optimizar. Entonces, ya una vez que yo he configurado, le voy a dar un optimizar para que los parámetros se ajusten al escenario donde quedaron montados, digamos, los equipos, ¿no? le doy ahí una optimización, él me va a indicar acá el tiempo, digamos, que demora, digamos, la optimización, ¿no? Le damos una optimización y me indica que la red Wi-Fi está ya en excelentes condiciones y no necesita optimización. ¿Ok? Regreso, perfecto. Puedo tener varias, digamos, funcionalidades prácticas desde la aplicación. Ahora, ¿qué me interesa? Digamos, tengo que reportar a mi jefe, digamos, de que ya hice la instalación y él me indica, digamos, de que quiere ver, digamos, realmente los parámetros, cómo quedó todo configurado. Entonces, yo puedo generar un reporte de una manera automática y este reporte es editable, ¿no? El reporte, yo puedo colocar el logo de mi empresa, puedo agregar más información. En este caso, digamos, de manera práctica, yo estando en sitio, genero el reporte para compartirlo, obviamente, con mi jefe, ¿no? Entonces, voy a ir a la parte de reporte mientras que me llega, porque ahí se generó y va a llegar a la aplicación. Y después le voy a mostrar ahí que me dice se ha generado un informe, pero quiero verlo en línea. Entonces, el reporte... Listo. Aquí ven el reporte, ¿no? Que en la parte inferior dice editar o exportar o compartir. Yo desde acá lo comparto en PDF, ¿no? Yo lo puedo compartir, tengo el contenido, digamos, información básica, la configuración del dispositivo, como pueden ver, me genera, si tuviese cámaras y esto me genera más VLANs, como pueden ver, hay un registro, digamos, de la IP, una lista de dispositivos, ¿no? Los dispositivos con sus seriales, las IPs, todo lo que quedó y la parte, digamos, gráfica de la topología de lo que implementé, ¿no? En la solución. ¿Ok? Me indica ahí el número de APs, ¿no? Que están en la solución, dos APs y un grupo de dos y dispositivos, digamos, de enlace, ascendencia. Todo esto, digamos, me genera este reporte. Hasta ahí, excelente. Bueno, les dije que yo lo puedo compartir. Voy aquí, lo comparto de una manera muy fácil, se lo envío a David. David lo recibe en PDF, ¿no? Él ya recibió un archivo en PDF, que él puede ver lo mismo que yo les estoy mostrando, ¿no? De otro lado, David, un favor y yo te compartí, creo que por WhatsApp, el link de Zoom para que puedas entrar y y mostrarnos en un ratito tu pantalla que recibiste el proyecto y te lo voy a compartir también para que muestres de manera remota. Entonces, para compartir, yo le doy compartir aquí en la aplicación y aquí le doy los privilegios, ¿no? Reales. Aquí leer y escribir o solo lectura. Yo le doy compartir nuevamente y le copio nuevamente a David, ¿no? A diferencia, digamos, de lo anterior que yo le compartí a David y ven en la pantalla que le llegó a él como PDF, que él ve el proyecto, ahora este compartir le permite a él tomar control con los privilegios que yo le di del proyecto, ¿no? De lectura y escritura. ¿Qué quiere decir eso? De que, digamos, yo instalé ya esta solución en campo, pero mi jefe, digamos, que es un ingeniero, quiere revisar efectivamente que todo haya quedado conforme y él recibió este mensaje, él simplemente le da aquí copiar y abriendo la aplicación, digamos, le va a llegar un mensaje. David, no sé si pudiste entrar al Zoom. Ok, sí, no, estoy teniendo aquí problemas para entrar al Zoom. Si no, es continuar y ahorita al final les puedo explicar lo que viene ahí en el archivo. Sí, es un archivo muy completo, de hecho, pues, así como lo mostraste, pues, se pueden modificar pues algunos, por ejemplo, el logo o alguna información que tú necesitas como memoria técnica para entregar al cliente. Entonces, es muy avanzada y, pues, sobre todo no lo traen otras marcas, ¿verdad? Sí, a lo mejor puedes ver el dashboard o puedes ver la topología de red, pero en este caso te descarga una memoria técnica que nos va a servir bastante, o sea, le va a servir al instalador y le va a servir pues también al dueño de la red, ¿verdad? al usuario final. Correcto, gracias. Bueno, aquí vimos, entonces, estamos viendo tres pases importantes en el negocio, ¿no? La instalación, la implementación y la parte del mantenimiento remoto como un mantenimiento preventivo, digamos, o correctivo de una manera remota que la puedo hacer desde la aplicación. Yo compartí este proyecto y este es un documento, digamos, entregable que yo le puedo entregar, digamos, y mi cliente me puede ver que yo soy una persona muy profesional, que cuánto demoramos en hacer este reporte, ¿no? Entonces, son cosas importantes en estas fases del negocio. Y, entonces, ahora vamos a ver qué más tenemos, digamos, desde la aplicación, ¿no? que nos permite realizar. Desde la aplicación podemos ver adicional el tema, digamos, ya del informe que lo vimos actualizaciones, podemos hacer la prueba de velocidad, agregar dispositivos, ¿ok? Ahora voy a entrar en la topología, voy a entrar al switch, ¿no? Vamos a ver qué nos permite, digamos, el switch hacer. Entonces, aquí tenemos en el switch que tengo acá en el maletín, es un switch POE de cinco puertos y que me indica que tengo equipos conectados. Ven, acá me indica reiniciar. Este switch es ideal para integradores de soluciones de CCTV porque me permite hacer un reinicio de los puertos. Generalmente, ustedes saben que la gran parte, digamos, de las fallas con las cámaras IP es por un tema de energía. Cuando hay la tensión varía, obviamente, ellas se inhiben y hay que reiniciarlas y para esto hay que ir hasta el punto. Desde este pequeño switch, acá, nosotros podemos apagar y prender los puertos, ¿ok? Nos indica a qué velocidad están corriendo los puertos. ¿Qué más podemos ver? Podemos hacer ajustes de VLANs, ¿no? En el caso, digamos, si tendríamos cámaras y todo el tema, digamos, podemos configurar VLANs. Luego tenemos el POE extendido. Muchos, digamos, no quieren tener fibra o inalámbrico y dicen, quiero, digamos, conectar, digamos, un POE pero está un poco más de 100 metros. Entonces, a 10 megas podemos llevar hasta 200 metros con categoría 5 o 6, digamos, desde este switch un cable Ethernet. Puedo ajustar los dispositivos conectados. Ahora viene una parte bastante interesante, prevención de bucle. Tenemos a veces muchas dificultades, digamos, problemas con esto que es muy común, ¿no? Y aquí, este switch me permite activar la prevención de bucle y esa prevención de bucle les voy a mostrar, bueno, aquí desde mi pantalla nuevamente, acá tengo el switch. ok, y en el switch tengo un cable y ya, y yo voy a hacer un bucle. Voy a conectar en el puerto, digamos, ¿y qué pasó? Digamos, ahí sigue funcionando, no se cayó la red, sigue todo operando normalmente y como activé la prevención de bucle, él me va a generar, digamos, una alarma, ¿no? regresamos, perdón, aquí, vamos nuevamente, entonces, a ver mi pantalla, ok, listo, ahí estoy compartiendo nuevamente, yo, en el equipo activé, digamos, la prevención de bucle y vamos a ver qué me sucede, digamos, aquí en el computador, ¿no? me está cargando nuevamente, haciendo la actualización y podemos apreciar que en rojo me aparece, digamos, de que hay una anomalía, ¿no? y se generó un bucle y él, digamos, aisló y, digamos, hay continuidad en la red, no hubo caída y simplemente lo desactivó, ¿no? hay un registro de alarma, ¿no? que me dice que hay un loop, ocurrió en la interfase del puerto 4, ¿no? chequearlo, yo lo voy a desconectar ahora, ¿no? ya lo desconecté, regreso, digamos, y voy a entrar nuevamente al switch, y podemos apreciar de que ya no está la alarma, ya el puerto, digamos, está habilitado todo, bueno, son funcionalidades que podemos hacer desde, obviamente, el switch, hay otras también más avanzadas, todo esto, acá podemos ver también lo que son los access points en la parte inferior, como digo, los invitamos a que mañana puedan asistir a nuestro curso práctico del cloud también desde el PC y donde mostraremos funcionalidades más avanzadas, ¿no? Bueno, esto es lo que queríamos mostrarles hoy, digamos, de lo fácil, práctico que podemos, digamos, hacer con la cloud para gestionar, digamos, todas nuestras soluciones. Voy a regresar, permítanme, a la presentación donde estamos para que escaneen el código QR, David, alguna pregunta frecuente, algo que queramos adicionar, por favor. Ok, me preguntan bastante sobre los licenciamientos, ¿hay algún licenciamiento que tengan que pagar al año por alguna función, por trabajar con el portal cautivo, por toda esa parte, ¿hay algún, tienen que pagar algo de licenciamientos? No, miren que, como les decía, el proyecto que creamos es gratuito, ilimitado y de por vida, o sea, ustedes desde la aplicación pueden ver, digamos, el proyecto, ok, y eso está de manera, digamos, permanente, ¿no? El proyecto, pueden gestionarlo en cualquier momento, desde la nube, pueden gestionarlo, digamos, en sitio, y ya, como vimos, es muy fácil toda la configuración, y el tema, digamos, de las licencias, no se requiere ni una licencia, una vez que yo generé el proyecto e hice el aprovisionamiento de los equipos y todo, simplemente yo los registro, digamos, en la nube, y puedo tener el control, no hay que pagar ninguna licencia anual. Tenemos para el caso de Enterprise, como decía, puntualmente, para el cliente que requiera una controladora licenciada, existe esta controladora para el caso, digamos, el Soluciones Enterprise, y puede, digamos, tener este aprovisionamiento comprando la licencia, y en el caso nuestro, la licencia se paga una sola vez, ¿no? Con un solo pago, digamos, el que quiera on-premise tener el control de esta manera, digamos, no requiere renovación, nunca se le va a caer el servicio, ni nada, comprando sus licencias, ¿no? Y en el caso de Rye, obviamente, desde el cloud, todo se puede gestionar gratis, ilimitado, y de por vida. Gracias, Ernesto. Por ahí también tenemos algunas preguntas de cuál es el principal diferenciador, y pues, bueno, les platico, Rye, en realidad, no es una marca nueva, ya tiene más de un millón de redes Wi-Fi vendidas alrededor del mundo, y en dos años seguidos ha sido el número uno en récord, en mayor cantidad de envíos de principalmente equipos de Wi-Fi 6. Entonces, ahorita ya vamos en una versión de equipos, una versión cuatro de equipos, cuando en realidad en otras marcas apenas como que van a ir metiéndose en esta parte de la tecnología de Wi-Fi 6, si van un poco más atrás. Entonces, Rye es pionero en esta parte y número uno en Wi-Fi 6. Y con esto terminamos, Ernesto, se nos acabó aquí el tiempo. Correcto. Y bueno, muchas gracias a todos por tomar este seminario. Ahí les estaremos haciendo llegar la liga de los entrenamientos que vamos a estar teniendo cada viernes. Ya lo tenemos programado hasta agosto. Y bueno, pues muchas gracias, Ernesto, por tu tiempo. Gracias a todos. Quedamos abiertos. Sé que el tiempo queda corto para muchas preguntas. Lo más importante y confianza que tengan es que somos una marca que nacimos en el high-end con soluciones muy robustas. Como decía David, más de un millón de proyectos, digamos, cubiertos con soluciones de Ruigi. Y lo más importante, les mostraba el sistema de transporte ferroviario, metros, todo, cuatro millones de access points montados, y que están funcionando a la perfección. Lo que dice mucho, digamos, de la estabilidad y calidad de nuestras soluciones inalámbricas. Gracias a todos y los esperamos el día de mañana en nuestra taller, el workshop de Cloud. Ahí les vamos a hacer llegar la invitación y todos los viernes, recuerden, en el mismo horario tenemos las capacitaciones. gracias y que tengan un feliz día. Muy amables. Gracias, hasta luego. Hasta luego.